Con el objetivo de recordar la presencia a las personas chiricanas, su herencia y su tradición, cada 26 de mayo en el país y en especial en Potrero Grande, en Buenos Aires de Punta Arenas, es el sitio de mayor representación, es donde se celebra desde el 2019 el Día a la Persona Chiricana. La festividad fue instaurada por el Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública debido a la presencia de estos inmigrantes que habitan en varios lugares del sur de Costa Rica y para celebrarlo a lo grande, el grupo en Facebook llamado Historia de los Abuelos Chiricanos en Costa Rica y sus descendientes ha organizado un concurso que comprende varios premios a saber. El concurso está hecho especialmente para la gente de origen chiricana que vive en el país, pero todos pueden participar. Para ello es muy sencillo, tienen que hacer un video corto con su celular de dos o tres minutos sobre temas relacionados con la cultura chiricana. Para tener información deben entrevistar a personas que cuenten o recuerden de la población chiricana en el país, aspectos de cómo llegaron, cómo hablaba, de dónde venían, qué trabajos hacían, qué comían, cómo se divertían y otros. Una vez hecho, lo publican en el grupo en Facebook. Para participar hay tiempo hasta el domingo 21 de mayo. Para los ganadores habrá variedad de premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!